Con temas como normativas, protección contra el robo de datos y respaldo, Afina realizó Archiprotect, foro que reunió clientes, prospectos, canales y proveedores. Otro objetivo del foro fue conocer las necesidades de los usuarios con la idea de acercar la oferta tecnológica integrador más adecuado. Los asociados también tuvieron la oportunidad de llevar clientes y prospectos. Se reúnen con nosotros todo nuestro portafolio de seguridad, Afina, está con nosotros Barracuda, Bluecoat, Checkpoint, F5, Imperba, Sourcefire, Symantec y Westerfield. Son los de fabricantes acompañándonos durante todo el día de hoy. El objetivo del evento es un evento dirigido a un suelo final. Las prácticas son estrictamente de negocio, de solución. Y esta es una estrategia afina para generarles límites a sus canales. Invitamos a clientes, rentamos bases de datos y se invita a los clientes a que los acompañen todo el día. Tenemos una encuesta de interés para evaluar sus necesidades y poder finalmente orientarlos si algún producto o marca y asignárselo a nuestros canales para que ellos nos trabajen. Es una de nuestras herramientas para generarles límites a nuestros canales. Para dar seguimiento a las oportunidades detectadas durante el foro, la firma dispone de centros de contacto. Aquellas que se concreten se orientarán a los canales que trabajen con las soluciones que el usuario demande. Al cierre de año, la firma se concentrará en cerrar e implementar proyectos captados a lo largo de este. El próximo foro será inicio de 2012, tentativamente orientado a centros de datos virtuales. En relación con las tendencias en seguridad se destacó. La dificultad del mercado ya exige que sean entornos dinámicos, que sean entornos flexibles, que sean entornos elásticos, que no solamente vayan enfocados a un solo punto, sino que vayan enfocados a toda una solución completa. Entonces esto le ayuda al canal no solamente a especializarse en un tema exclusivo, que pudiera ser el antivirus o el usuario o el export. Ahora lo que le permite es verlo de una forma más global, de una forma más de solución y eso ya hablando en necesidades, ya hablando ya en situaciones y soluciones, le permite obviamente crear y tener mucho más beneficio como una generación de demanda o identificación de una oportunidad de solución al final. Y es ahí donde también nosotros podemos darle un valor al canal. Si ellos están especializados en un segmento exclusivo que pudiera ser el perímetro, nosotros contribuimos para que pueda detectar más oportunidades de seguridad y sobre eso cubrir las necesidades específicas de sus usuarios.